Un saludo muy cordial a todos nuestros seguidores de OctavioPrensa.com Hoy estamos en Punta Huina, en un hotel bastante típico que armoniza con esta región de Punta Huina, Chocó, en Colombia, uno de los lugares más atractivos que tiene esta región y queda 20 miníticos de Bahía Solano, que es la cabecera municipal y aquí entonces en Punta Huina, en este hermoso hotel, nos encontramos con Héctor Palacio. Él es uno de los personajes más representativos de esta región y nos va a contar algunos de los aspectos que él considera relevantes que ha sido su trayectoria como hotelero durante muchos años. Heredó de su padre precisamente esta profesión y nos va entonces a contar historias muy interesantes que van a ser de mucha ilustración para darnos entonces una idea de lo que ha sido el desarrollo hotelero en esta región del Chocó, colombiano, en el mar Pacífico. Bienvenido a OctavioPrensa en nuestro programa Hombres de Radio. Empecemos con nuestra primera historia. Esta pandemia que les dio a ustedes bastante fuerte en sus ingresos, en sus actividades, nos ha dicho Héctor que logró en el último, en el tercer trimestre de este año recuperar lo que se perdió en la pandemia. Esto es un fenómeno que usted nunca le esperaba. Cuéntenos un poquito de esta historia, la pandemia, cómo las afectó y cómo han logrado recuperarse a punta de esfuerzo, de esperanza y de optimismo, que es lo que caracteriza a usted como empresario de la hotelería aquí en esta región del Chocó, en el Pacífico colombiano. Bueno, muchas gracias. La gran verdad es que la pandemia nos vio supremamente duros. Tuvimos unos ocho meses cerrados, por consiguiente la temporada alta nuestra, que es la temporada de ballenas, que va de junio hasta octubre. El año pasado se canceló en su totalidad. Pero eso ha llevado, esa pandemia llevó, este cierre de fronteras llevó a que los colombianos estemos buscando producto nacional. A nivel Colombia estamos descubriendo paraísos. Entre ellos este del Pacífico que los colombianos le han huido, porque tienen el concepto de la lluvia, de la selva difícil y todo esto, pero eso hace que sea enigmático, embrujador, soñador. ¿Por qué? Porque está todo en bruto. Venir uno y apreciar las ballenas, los saltos de las ballenas, y no solo eso, el salto de las ballenas, sino acompañadas de un cardumen de delfines y en un momento determinado sale el pez volador y se encuentra con dos serpientes marinas. Es decir, la biodiversidad de este entorno es mucha. Y eso ha pegado, ha calado en el interior del país y en las mentes de todos los colombianos del turismo de naturaleza, de poder salir, de no estar metidos en el turismo tan de ciudad y tan de edificios grandes, sino adentrarse en la selva, en el mar, estar uno más solo, más tranquilo, compenetrado con todos estos espacios. Es compenetrarse uno con una cantidad de seres que los ha tenido uno descuidados. Usted nos contaba que un personaje le dijo alguna vez que él quería descansar y descansar, y descansar, secó tres días en una hamaca. Es que usted lo denominó el turismo de no hacer nada. Esa es una cosa muy característica de lo que puede encontrar aquí la gente, porque además no son solo ballenas, porque de pronto viene con el concepto de ver las ballenas en unos meses del año, que son como entre septiembre, octubre y noviembre, pero son muchas malas actividades que se pueden realizar. Cuéntenos algunas de ellas y esa anécdota de ese personaje de que no se quería parar de su hamaca. Sí, no, aquí las actividades son muchas, porque también tenemos museo, tenemos caminatas por la selva, pesca deportiva, que está llegando mucha gente antes de la pandemia a hacer pesca. Llegaban muchos, están llegando muchos extranjeros, pero también hay turismo de hacer nada. Hombre, alguna vez llegó un personaje al hotel y de una vez quedó en la hamaca, un día, dos días, al segundo día yo le dije, señor, ¿usted qué le pasa aquí? ¿Por qué no quiere ir a los paseos? Está enfermo. Está enfermo. Lo único que hacía era hamaca, libro y comer. Entonces después, como al tercer día me contó la historia, no, hombre, es que estuve en un trabajo haciendo un edificio en Medellín. Me tocó ser ingeniero residente como cuatro años larguitos y no pude salir de allá. Entonces ahora me lo estoy dando la gran vida haciendo nada. Estos cuatro días llevo de hacerlo nada, son los mejores cuatro días de mis últimos cinco años. Entonces, el hombre nos enseñó que también se puede hacer turismo para hacer nada. Sobre todo ahora, permítame, sobre todo ahora que todas estas tecnologías nos están agobiando, nos están secando el celular, ya no te deja pensar, no te deja desarrollar, encontrarse con usted mismo porque le estás robando hasta el alma y hasta el espíritu a uno con toda esta tecnología. Pero además usted pellizcó algo a las agencias de turismo en el país porque siempre estaban buscando el turismo que llaman emisivo, o sea, enviar colombianos al extranjero y esta pandemia les quitó mucho campo de acción y están mirando hacia adentro de nuevo, hacia el país. Entonces, ese reversazo ha hecho que entonces ese turismo nacional se incremente, se amplíe y eso lo tiene usted muy contento. ¿Cómo ve entonces este panorama de que las agencias ahora miran hacia adentro y han logrado entonces esta recuperación como aquí en el Hotel Playa de Oro, como le decimos en Punta Huina, aquí en el Pacífico Colombiano? ¿Cómo le parece entonces este reversazo de mirar hacia el turismo hacia adentro? No, excelente, excelente esta oportunidad que se nos presentó con la pandemia porque toda esta gente que tenía programados sus vacaciones en el exterior en vista de que no han podido salir y que la ciudad y el encierro los ahogó, tienen que buscar una válvula de escape. Y estos lugares del Chocó son paradisíacos, especiales para esa oportunidad. El turismo extranjero, ¿cuál ha sido entonces la acogida después de esa depresión del año pasado? ¿Cómo ha sido la respuesta de los que vienen de otros países hacia estas regiones del Chocó? La verdad es que apenas están empezando a regresar, no son muchos los que están llegando, pero sí tenemos ya muchas reservas para el año entrante, especialmente para el nicho de pesca deportiva, que tenemos unos nichos importantes en Europa, especialmente en España, Francia, Italia y en Sudamérica, en Brasil, tenemos bastante gente que le gusta venir a la pesca deportiva. Y ustedes saben que Colombia, el mejor sitio de pesca de los peces de pico, del vela, del marlin, de los dorados y todas esas cuestiones, es en la zona de Bahía Solano. Usted también tiene una técnica por acá. Cuéntenos un poquito de esta zona, cómo se está comportando en este momento para el turismo. A ver, en la zona de Capurganá, yo llevo 45 años de estar en Capurganá haciendo turismo, allá nos iniciamos de niños prácticamente, y es un turismo que se ha venido desarrollando en los últimos 10 años vertiginosamente, básicamente porque los transportes hacia el centro del país, desde la zona de Necoclí, se han desarrollado mucho. Ya Necoclí tiene vías pavimentadas por los dos lados, apartado la vía está muy organizada y los vuelos a Urabá y a Montería, que son los sitios de ingreso, se han dinamizado mucho. Entonces, lo que ha cambiado un poquito en Capurganá es el turismo, el tipo de turista. Antes teníamos un turismo muy selectivo de estratos 4, 5 y hasta 6. Ahora cualquiera puede ir a Capurganá porque la accesibilidad es sumamente fácil.